No, no le pego Segundo round Ay, conorrea Tercer round Dale, pues queda perdiendo mi hijo No, 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 tíralo, tíralo No, 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 tíralo, tíralo, tíralo La última, la última Nada, pero esas fueron tres patas Tíralo para que la pierna Tíralo para que la pierna Hueso, hueso Hueso, hueso Otra, otra, la última Ah, que el chido quedó con ganas Dolor de cabeza Te agua Te agua La segunda Que la pierna Ha, está ahí Se pasa con un amigo Gracias.